Yo voy a darles una introducción de la familia cristiana aprovechando la oportunidad de compartir esto para iniciar y Quiero que abra su biblia en Génesis 1.26 por favor al 28 Génesis capítulo 1 verso 26 al 28 Entonces vamos a ver una introducción a lo que es la familia cristiana Dice la escritura, ¿la tenemos todos Génesis? Hoy vamos a tener compañía del intermedio también, fíjense acá van a estar y van a aprender con nosotros Entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza Señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó Varón y hembra los creó Si nosotros nos detenemos aquí, aquí es donde está el diseño de Dios del matrimonio Una familia surge del matrimonio, ¿verdad que sí? Es decir, no puede haber una familia si no hay primero un matrimonio Y aquí es donde Dios nos presenta precisamente el diseño del matrimonio de un varón Y una mujer dice que los creó, los hizo a su imagen Pero luego en el verso 28 dice que los bendijo Y les dijo Fructificados y multiplicados Llenad la tierra y sojuzgarla Y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra Aquí ya en este verso 28 nosotros vemos el plan de Dios para la familia El diseño de Dios para la familia Porque le da una orden a los casados, a los matrimonios Que se reproduzcan y formen familias Dios es el diseñador de toda familia ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y esta, la familia fue creada para reflejar Desde su interior Características de la gloria y la presencia de Dios Ese fue el plan inicial de Dios para la familia Es decir, que el deseo de Dios era que desde el interior de una familia Hacia lo exterior Se reflejara la gloria y la presencia de Dios Ese fue el plan inicial de Dios para la familia Todas estas características Están determinadas por el hecho de que la familia Conociera a Dios y obedeciera la voluntad de Dios Solamente de esa manera la familia en un principio Podía reflejar la gloria y la presencia de Dios Amén Si podemos entender esto ¿verdad? No es difícil Ahora La intención de este estudio Durante el tiempo que se les va a estar impartiendo la materia La intención de este estudio tiene el propósito Que cada uno de nosotros Nos re-examinemos En algunos hábitos Que tenemos respecto a la vida familiar Es decir, hay que hacer un examen ¿verdad? Cada cosa que nos van enseñando Cada punto que nos van hablando Tenemos que examinarnos y decir Bueno, estoy bien Estoy mal Que debo de corregir Que debo de aprender Que debo de cambiar Que debo de poner Alguien dijo una vez La familia Es más que simplemente el amor de los unos por los otros Ciertamente Debe de haber el amor Y el amor es la base de una familia Pero la familia Mis hermanos Fíjense bien La familia Desde el punto de vista de Dios Del diseño de Dios El plan de Dios La familia tiene un poder Y una dignidad Mucho más alta Que el simple hecho de amarnos Como familia Porque esa es la orden de Dios Precisamente La orden de Dios Es que a través de la familia Se pueda preservar La raza humana Hasta el tiempo final ¿Quién va a preservar La raza humana? Las familias Ustedes saben Mis hermanos Que hoy en día Ustedes lo saben Porque ustedes Creo Que están informados Creo que En algún momento De su tiempo Y de su vida Escuchan noticias Saben cosas Que están pasando En las escuelas Este Las decisiones Del gobierno Y usted y yo Muchas veces Llegamos a saber Por ejemplo Hoy en día Hay un Hay un fuerte propósito De meter el pensamiento De la ideología De género Muchísimo Muchísimo Y esta Este pensamiento De la ideología De género Precisamente Tiende A acabar Con las familias Tiende a destruir El propósito De las familias Pero Dios Hizo la familia Dije Con un poder Y una dignidad Que en su ordenanza Dios Quiere que la raza Se perpetúe Hasta el final De los tiempos Y quien es el que va a llevar A cabo esto Quien creen Ustedes que va a llevar Este propósito De Dios Hasta el final Nosotros Las familias Las familias Cristianas Por eso El tema Se llama La familia Cristiana Es muy diferente Una familia Común Debe de ser Muy diferente Una familia Cristiana A una familia Común Hablar de la familia Cristiana Entonces Es la oportunidad Que tenemos Para tratar Temas básicos Y necesarios De la familia Por ejemplo Que temas Básicos Y necesarios Se podrían Tratar De la familia Como El valor De una familia Unida Ustedes creen Que vale Una familia Unida Muchísimo Yo cuando Conocí a mi esposa Este Una de las cosas Que más Me encantaba De su familia Y que todavía Hasta la fecha Porque se junta La familia De ella Es su unidad Me encantaba Eso Porque en mi casa Yo no fui enseñado Así Yo fui enseñado A vivir una vida Muy independiente Cada uno De mis hermanos Fuimos tan Independientes Que nunca Este Pasaban Imagínense A veces Pasaban años Para darnos Una llamada Entre hermanos Es increíble Pero hay un valor Que Dios quiere Darle a la familia Y ese valor Es el valor De una familia Unida Que es muy importante Otro tema Otro tema Quizás Necesario Y básico Es el propósito Que Dios tiene Para la familia Uno Nosotros Como cristianos Tenemos que conocer Cuál es el propósito Que Dios tiene Para la familia Otro tema Sería Básico La manera De relacionarnos Como familia La Biblia Fue escrita Y ahí Es todo Un manual Para podernos Enseñar Cómo nos Debemos Relacionar Como familia El esposo Con la esposa La esposa Con el esposo Los dos Como padres Hacia los hijos Los hijos Hacia los padres Ahí está En la Biblia Cómo nos Debemos relacionar O interrelacionar Cada uno En su responsabilidad Familiar ¿No? También Temas Otros temas Básicos Y necesarios Como Hablar de una Familia en Armonía Que yo espero Hablarte algunos Puntos de esto El día de hoy Una familia En armonía Otro Tema Que podría ser Tratado Que es básico Y necesario Es El compromiso Cristiano Como familia A lo mejor Todavía yendo Más allá Como familia Un tema Muy básico Y necesario Es cómo Entrenar A nuestros hijos Y más En tiempos Tan complicados Como los que Estamos viviendo Cómo podemos Entrenar A nuestros hijos Hoy en la mañana Por ejemplo Yo tuve Una consejería Con un Hombre Casado Preocupado Porque Su Niña De 13 años Pasó un Evento A su Niñez Que hasta Esta semana Se lo reveló De alguien De la familia Que abusó De ella Y entonces Imagínense ¿Verdad? Le cayó Como en peso Pues cómo no A cualquier Padre Nos caería Esa información Tan pesada ¿Verdad? Pero el punto Es que Debo de hacer Ahora Porque ya Han pasado Muchos años De aquel Suceso Pero sucedió Y hasta ahorita La hija Lo reveló Pero ¿Qué tenemos Que hacer? ¿Qué tenemos Que hacer? Ahí es donde Debemos aprender A entrenar A nuestros hijos Otro Otro punto Muy importante O tema Necesario Sería Consolidando A la familia ¿Ustedes creen Que sea importante Consolidar a la familia? Importantísimo Ahora Dios inspira A la familia Hay muchos temas Nada más Te doy unos datos De los temas Necesarios Que se deben De tratar En la familia Pero Dios Inspira a la familia A través De su palabra Es decir A través De la palabra De Dios Dios Pretende Dirigir A los que somos Cristianos Como familia Para vivir Una vida Unida Para vivir En el propósito De Dios Precisamente Para aprender A llevar Una vida Espiritual Conjunta Para tener El enfoque De hacer La voluntad De Dios Y para entender Como familia Que debemos Presentar Al mundo La gloria De Dios Si la familia Cristiana No presenta La gloria De Dios ¿Quién Lo va A hacer? Bien Uno de los Principales Temas En las familias Fíjense bien Uno de los Principales Temas Que el día De hoy Se trata Este es el Asunto Yo les dije Todos los temas Que se deberían Se deberían De aprender Como algo Básico Y necesario Pero tristemente Uno de los Temas Más comunes Tratados En la familia El día De hoy Son las Crisis Familiares Son los Problemas Familiares Y entonces Tendríamos Tendríamos que Hacernos La pregunta Y decir Bueno ¿Por qué Hay que Hablar De Crisis? ¿Por qué Hay que Hablar De Problemática Familiar? Si somos Cristianos Si tenemos A Dios Si nos Hemos Entregado A Cristo Y nos Hemos Convertido Y hemos Recibido Una nueva Vida En Cristo Jesús ¿Sí o no? ¿Por qué Tratar Este tipo De temas? Bueno Nosotros Tenemos Que Entender Mis Hermanos Que Desde La Desobediencia De Adán Y Eva Desde Su Pecado De Desobedecer A Dios El Propósito De Dios Que Él Tenía Inicial De La Familia Trajo Consecuencias Trágicas Consecuencias Diría Yo Y Bueno Jesús Vino A Restaurar Esta Condición Hay Muchos Que Vienen A Jesús Pero Su Condición Familiar Está 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 Complicada Está Difícil Y Se Tiene Que Aprender Para Que Jesús Pueda A Través De Su Enseñanza Restaurar Esa Problemática O Esa Crisis Familiar Tenemos Que Entenderlo Eso Te Pongo Hasta Un Ejemplo Un Ejemplo Muy Conocido En La Biblia ¿Cuántos Se Acuerdan De José y María ¿Cuántos Saben De qué José Me Hablo Me Refiero Y De qué María Me Refiero María La Madre De Jesús Usted Sabe Que En la Historia José Y María Ellos Fueron Una Pareja De Novios Que Se Habían Comprometido Ya Que En la Biblia Se Le Llama Eso El Desposorio El Desposorio Era Un Compromiso Formal Entre Los Judíos Que Ya Era Considerado Como Un Matrimonio Aunque Todavía No Vivían Juntos Todavía Eran Novios Este Duraba Un Año Durante Este Año El Esposo O El Varón Se Comprometía A tener Todo Listo Para El Día De La Boda Cuando Se Casaran Donde Van A Vivir De Que Van A Vivir Etcé 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 Todo Lo Necesario No Que Así Debe De Ser En Cada Matrimonio No No Aventarse A Lo Loco Porque Ya Que Se Aventaron Luego Se Dan Cuenta Que Que Vamos A Recurrir Con Mamá Y Papá Y Es Lo Peor Que Se Puede Hacer Porque No Funciona Créame Que No Funciona Ese No Es El Plan De Dios Por Eso Se Lama Casa Para Dos Casados Casa Para Cuantos En Fin Pero En Fin Bueno Ahí Estaba El Desposorio Ellos Habían Planificado Casarse En Un Año Cuando Dios Tenía Algo Diferente Planificado Para Ellos Usted Conoce La Historia María Salió Embarazada Por Obra Y Gracia Del Espíritu Santo Y José Que Todavía No Era Su Esposo Tuvo Que Lidiar Con El Que Dirán Las Demás Personas Las Cuales Podían Estar Pensando Uy María Había Sido Su Mujer Antes De Casarse Porque Estaba Embarazada De Esta De Esta Manera A Pesar De Este Gran Problema Y Dificultad Y Crisis En Las Que Se Vieron Los Dos José Nunca Abandonó A María Sino Que En Dios En Dios Pudieron Enfrentar Afrontar Las Dificultades Como Pareja Nosotros Sabemos Que era Una Obra De Dios Pero Sin Embargo No Dejaba De Ser Un Problema Como Pareja Y Salir De Ese Problema Esto Nos Enseña Mis Hermanos Que Con Dios Podemos Afrentar Cualquier Dificultad Si Me Escucho Con Dios Con Quien Acuérdese Que Aunque Venimos A Cristo Aunque Llegamos A Cristo Venimos Arrastrando Muchos Problemas Algunos Más Que Otros Por ejemplo En Mi Caso Particular Bueno A lo mejor Yo no tuve Tantos Problemas Como Muchos Porque A mí Me Tocó Gracias A Dios Casarme Con Una Mujer Cristiana Y Ella Casarse Con Un Varón Cristiano No Quiere Decir Que No Tenemos Problemas Tuvimos Problemas Tenemos 33 Años Casados Y En 33 Años Hemos Tenido Diferencias Pero Hemos Aprendido A Madurar Y A Superarlas Y Sacarle Provecho En El Señor Acuérdese Con Dios Verdad Con Él Se Puede Pero Imagínense Aquellos Que Ya Vienen Con Años De Casados Verdad Ya Tienen 10 Años 5 Años Que Se Casaron No Conocían A Cristo Cometieron Una Infinidad De De Errores De Decisiones Malas De Repente Conocen Al Señor Vienen A Cristo Como Matrimonio Pero Ya Traen Muchos Problemas Ya Traen Muchas Dificultades Pero En Fin Yo Les Dije Que Hoy Les Voy A Hablar De Una Familia Que Debe Aprender De Dios A Vivir En Armonía Porque Este Es Uno De Los Propósitos De Dios Para La Familia Una Familia Que A A A Vivir Como En Armonía Vaya Conmigo A un Salmo Salmo 133 Versículo Uno A lo mejor Muchos de Ustedes Dirán No Pero Yo Ni Casado Estoy Todavía O sea Para Que Me Sirve Este Tema Para Mucho Para Mucho Porque Tú Eres Hijo O Hija Aunque No Estés Casado Para Mucho Porque Va A Venir El Momento En Que Tú Decidas Contraer Matrimonio Con Alguien Y Entiendas Que Tu Matrimonio Uno De Los Planes De Dios Es Que Vivas En Armonía Si Salmo 133 1 Vamos A Leer El Verso 1 Que Dice El Salmo 1 33 1 Perdón Mirar Mirar Cuán Bueno Y Cuán Delicioso Es Habitar Los Hermanos Juntos Como Ahora Cámbiale Hermanos Y Póngale Mirar Cuán Bueno Y Cuán Delicioso Es Habitar La Familia Juntos En Armonía Es Aplicable Este Versículo A Eso Claro No Le Estoy Causando Ningún Daño Porque Ahí Habla En Forma Particular Y Refiriéndose A Un Pueblo A La Iglesia Pero También Lo Podemos Aplicar A Una Familia Mirar Cuán Bueno Y Cuán Delicioso Es Habitar La Familia Juntos En Armonía Así Debería De Ser Realmente Una Familia Cuando Alguien Llega A Una Familia Que Vive En Armonía Se Antoja Esa Clase De Familia Se Antoja Se Desea Esa Clase De Familia Verdad Yo No Sé Cuando Van A tu Casa Y Te Visitan A Lo Mejor Algunos Que Van Contigo Ahí A tu Casa Como Que No Se Quieren Ir No Es Que Tu Mamá Es Tan Buena Onda Híjole Que Bendición De Mamá Tienes O Que Buena Onda Tu Papá Yo Pensé Que Se Iba Enojar Y Mira Como Que Nos Entendió Verdad Cada Año Los Hombres Cada Año Cuando Se Acaba Un Año Y Comienza Otro Cada Año Los Hombres Hacen Propósitos Pero Todos Los Propósitos Que Hacen La Mayor Los Hombres Están Basados En La Prosperidad Material Pensando Como Si La Prosperidad Material Es La Que Trae La Armonía A La Familia En Un Mundo Mis Hermanos En Una Ciudad Como Guadalajara O Como México Monterrey Cualquier Ciudad Grande Donde Uno Vive Uno Se Envuelve En El Mismo Pensamiento Que Hay En La Ciudad Y Muchas Veces Se Vuelve Uno Materialista Estás Dentro De Eso Se Te Antojan Todas Las Cosas O No Si Porque Eres Parte De La Sociedad Y La Misma Sociedad Muchas Veces Te Contagia El Ambiente De La Forma De Vivir Por ejemplo Si Tú Vas A Vivir A Los Estados Unidos En Los Estados Unidos Este Es Bien Común Que Te Ponen Un Pensamiento De Consumismo No Como Fox ¿Verdad? Que Una vez Fox Cuando Fue Presidente Dijo Bueno Vamos a Entrar En Un Mismo Consumismo Con Su Mismo Carro Sus Mismos Calcetines Sus Mismos Zapatos ¿Verdad? No Así No Es El 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 Hecho De Cuidar Para Tener Una Familia En Armonía Aun Como Hijo Fíjate Bien Aunque Tus Padres No Sean Cristianos Y Tus Hermanos No Sean Cristianos Pero tú si eres un buen cristiano, una buena cristiana, esto te puede servir a ti para poder llevar este mensaje no con palabras sino con tus acciones de que la familia, la mejor forma de vivir es en armonía. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen problemas con sus hermanos? A ver, los que son solteros o con sus hermanas. Si tienes una hermana fuiste y compraste un perfume que te encantaba y te costó el salario de tres meses de tu trabajo porque estaba muy caro el perfume y lo compraste. ¿Por qué? Porque te envuelves en, digo en el mundo ¿no? Y ahí tienes tu perfume guardado y tu hermana escondida se metió, abrió la parte donde lo guardas y ni siquiera poquito se puso como que se estaba bañando con el perfume. Cuando llegaste dices, huele esto pero ¿y cómo te pones? A ver, bien chido ¿verdad? Bendiciones hermana, qué bueno que te lo pusiste. No, la verdad no, la verdad te enojas y te da mucho coraje y le dices, trabaja y cómprate uno. ¿O qué? ¿O estoy hablando con gente rara? ¿O yo soy el único que lo hacía? ¿Eh? Yo me acuerdo cuando yo me convertí a Cristo ¿verdad? A mí me encantaba mucho, en aquel entonces había una marca de ropa que se llamaba Aka Joe, yo no sé si alguno se acuerda, que sea de mi edad. Pero yo iba y compraba mis pantalones, mis camisas y eran caros. Para eso hacía mis ahorros, para comprármelo ¿verdad? Pero de repente llegaba mi hermanito el que sigue de mí. ¿Y dónde está mi camisa? No la encuentro y mamá ¿lavaste mi camisa? No, ni la he visto. ¿Cómo que no la has visto? Y de repente por allá llega tu hermano a medianoche y lo ves con tu camisa. ¡Híjole! ¡Oye! Pues aunque sea pídela. Pero hermano se ocupa armonía. ¿Qué es la armonía? Que tanto hablamos debe de haber en una casa. ¿Qué es la armonía? La armonía, vamos a hablarlo en primer lugar en el término de la música. La armonía es un término que se usa en la música, donde se dice que todas las notas y los acordes unidos simultáneamente y en un equilibrio y en un orden dan como resultado una bella música ¿verdad? Agradable al oído. Pero cuando nosotros escuchamos a un grupo, por ejemplo, de músicos y cantantes, cuando nosotros oímos una sola nota, un solo acorde fuera de orden y de equilibrio. ¿Saben qué causa eso? Un desagrado al oído. Por eso es armonía que todas las notas y los acordes estén unidos simultáneamente. Esto es lo mismo en la familia. Para que se toque una bella música en la familia hablándolo en forma simbólica del lenguaje figurado. No estoy hablando que tienes que tener ahí 100, bueno, ten música cristiana ¿verdad? No de otro tipo de música. Ahí cumbias para cuando lleguen y la gente note que tan alegre estás. No, no se ocupa eso. O sea, tener un equilibrio mis hermanos en las notas. Ahora, vamos a definirlo como el diccionario lo dice. ¿Qué es armonía? Armonía es una relación de paz. ¿Es una relación de qué? Es decir, en la familia, como cristianos, cada uno de nosotros, padres, hijos, tenemos que trabajar y cooperar cada uno en tener una relación de paz. Una relación donde guardemos la unidad. Una relación de entendimiento, de respeto, pero sobre todo una relación de reconciliación entre dos o más personas. Cuando esto se hace, mis hermanos, cuando nos damos a la tarea de esa paz, de guardar la unidad, de entendernos, de respetarnos, de buscar reconciliación cuando nos ofendemos o cometimos una falta el uno para el otro en la familia. Pero buscamos la reconciliación seguro, el resultado que va a haber en tu familia va a ser muy agradable. Va a ser algo deseable. El ambiente que se respira va a ser algo que se desea entre las demás personas. Ahora, yo te pregunto. ¿Qué es lo que tú vives y experimentas en tu familia? No me contestes, solamente piénsalo. Dijimos que estas lecciones sirven para reflexionar, ¿verdad? Pero, ¿cómo vives? ¿Cómo experimentas tú tu relación con tu familia? ¿Es una familia en armonía? ¿O vives una familia en conflicto? ¿O vives una familia que causa problemas? ¿O vives una familia que vive en turbación? ¿O vives en una familia que siempre hay contiendas, pleito, verdad? Papá y mamá siempre están gritando y ya también tú ya te metiste a gritar, ¿verdad? Entraste al ruedo. Yo una vez, fíjense cómo son las cosas tan terribles en la familia. En lugar, digo, en el caso que les voy a platicar, mi padre y mi madre no conocían al Señor todavía. Yo tenía 15 años, pero ya estaba grandote. Entonces, un día mi papá estaba peleando a mi mamá, gritándole y mi madre contestándole. Pero las madres muchas veces de alguna manera llegan con sus hijos y luego como manejándolos, manipulándolos, los ponen en contra del padre. Y entonces yo llegué, yo llegué de la escuela, recuerdo esa vez y oía a mi papá como le estaba hablando. Y entonces que llego y le digo a mi papá, ¿sabes qué? A mi madre no le vas a hablar así, porque si le vas a hablar así, vete de la casa y ya que le vayas a hablar bien, regresa. Y se salió mi papá. Pero cuando iba a media calle, como que reflexionó y dijo, ultimora, pues si es mi casa, el que se debe de ir es él y vino y me echó para afuera. Pues sí es cierto, tiene toda la razón, ¿yo quién soy para andarlo corriendo a mi padre? Pero yo era un joven inmaduro que pensaba que era una manera de arreglar una situación por algo que la madre imponía en ti. Y no es correcto. Cuando Cristo vino, mis hermanos, yo aprendí muchas cosas y me di cuenta de muchos errores del pasado. Y el tiempo que Dios me permitió todavía estar en casa con mis padres, pude ayudar a cooperar para que aquello se convirtiera en un ambiente de armonía. Sí se puede, sí es posible. Dios es lo que desea. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 14, versículo 33. Primera de Corintios 14, 33. Este es un pasaje que habla sobre el desorden que había en una iglesia llamada la iglesia de Corinto. Pero es un principio aplicable en cuanto a los desórdenes, tanto en una iglesia como en una familia. Se los voy a leer yo en una versión que es la versión castellano antiguo, este versículo. Porque mire qué claro dice esta versión. Dice aquí, porque a Dios no le agrada el desorden. ¿Verdad que es claro? ¿A Dios no le agrada qué? Y si tú llegas a tu casa y tú causas problemas o causas alguna situación que crea un desorden en tu casa, pues ahora sabes que Dios no le agrada nada ¿qué? El desorden. Y este desorden se puede aplicar a muchas cosas ¿verdad? A muchas. Desde la actitud, desde el comportamiento, como desde el hecho de llegar a tu casa y aventar las cosas. O que la mamá ya te dijo, hey Sergio tu cuarto arreglado. Y pasan cinco días y el cuarto está más desarreglado. Ese es desorden. ¿O no? ¿Cómo va a haber armonía? Pues yo mismo estoy provocando que no haya armonía. Pero aquí dice, porque a Dios no le agrada el desorden ni la confusión. Sino la armonía. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué le agrada a Dios? En eso tenemos que trabajar. Acuérdense que nos está hablando a cristianos. Tenemos que trabajar en la armonía. Como ocurre en las demás iglesias, dice, donde se reúne el pueblo de Dios. Ok. Vamos a trabajar sobre la armonía porque se me va a ir muy rápido el tiempo como lo estoy viendo. Voy a tratar de enseñarte los principios que más pueda de un pasaje de la Biblia que yo lo he enseñado y hemos aprendido ahí de cómo una familia que necesita para tener armonía. Ve conmigo al pasaje de Mateo capítulo 18 rápidamente y vamos a ver algunos principios ahí que se pueden aplicar para tener una familia en armonía. Número uno, Mateo 18 verso 1 al 5. Voy a tratar de irme rápido para, yo no te voy a dar esta clase así que tengo que aprovechar a darte lo mejor que pueda. ¿No? ¿Está bien? Hoy nada más porque suplí a un maestro. Hasta que me toque suplir a otro. Espero que no. En aquel tiempo, dice, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, mire cómo vinieron con Jesús, ¿verdad? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto, de cierto les digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Vea cómo un niño, un niño inocente, sin la intención de hacer daño, el Señor está diciendo que ese niño va a entrar directamente, ¿en dónde? Si él llegara a llevárselo al Señor o a dar cuentas con Dios, así es como lo está diciendo. Dice, ese niño, así que cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí, me recibe. Bien, primer principio que sacamos de estos versículos. Principios para una familia en armonía. Número uno, debemos aprender a tener una actitud de humildad. Si queremos tener una familia de armonía, tenemos que aprender a tener una actitud, ¿de qué? Humildad. La falta de humildad es un gravísimo problema en las familias. Que no ayuda para crear un ambiente de armonía. La falta de humildad para reconocer tus errores. La falta de humildad para aceptar un consejo de hasta un hijo. Porque el hijo puede dar en algún momento ya un consejo que es muy certero. Y que a lo mejor nosotros como padres tenemos que tener la humildad para reconocerlo y decir, tienes razón, hijo. Pero a veces, mis hermanos, somos como el sapo volador. Orgullosos y bien orgullosos. Egoístas. Estas dos cosas no te permiten tener una actitud de humildad. El egoísmo y el orgullo. Porque el egoísmo y el orgullo nos ponen en la misma posición de los discípulos. Los discípulos con Jesús contendían. Había competencia entre ellos. Ellos discutían quién iba a ser el mayor entre ellos. Déjenme decirles una cosa. El padre mayor con sus hijos es aquel que no tiene que estarle diciendo a sus hijos, yo soy tu padre y vas a hacer lo que yo diga. Mande. ¿Alguna vez ha oído esa expresión? O no la ha oído. O también el hijo, verdad, empieza a crecer y ya el hijo está en la edad en que ya cumplí mis 18 años. Yo puedo decidir ahora lo... O sea, tampoco es así. Si eres un cristiano, si somos cristianos, tanto el padre que es una autoridad que Dios implantó junto con la madre en la familia, como el hijo que ya llegó a una edad adulta, ambos tenemos que trabajar para tener este ambiente de armonía. Porque es necesario, no se puede con el egoísmo, necesitamos entender que en el reino de Dios el pensamiento correcto se le llama humildad. ¿Cómo se le llama? Humildad. Somos representantes de Cristo. Y el mismo Cristo nos llegó a decir, sean mansos y humildes como yo lo soy. Igual que el Señor. Por eso Jesús tuvo que usar a un niño para ejemplificarles cuál debería de ser su actitud. Un niño. La idea de Jesús de usar un niño era para proponerles el ejemplo de humildad que debían de tener los discípulos. En este caso, el ejemplo de humildad que debemos tener en la casa, en la familia, para poder traer armonía. Aunque tú seas el único cristiano. Oiga, pero ¿cómo le hago si mis papás no son cristianos, mis hermanos menos? Y ya me traen asado, ¿verdad? Te lo digo porque yo lo viví. Y Dios me lo enseñó. Yo también, en el tiempo cuando cristiano que recién me convertí, el primero que más me atacaba era mi padre. Y yo llegué a cometer errores de actitudes incorrectas que tenían que ver con orgullo o egoísmo. Y Dios me enseñó, así no vas a alcanzar a tus papás, así no vas a cambiar el ambiente de tu casa. Dios tuvo que enseñarme a bajar al maciosare que había en mí. ¿Saben lo que es el maciosare? El orgullo. Dile a tu hermano que está a un lado, ya sabes, hay que bajarle al maciosare. Hay que bajarle. La humildad, mis hermanos, la humildad, fíjense yo. Bueno, les pongo un ejemplo nada más para que me entiendan. Yo un día comiendo en la casa con mi padre. Mi padre me empezó como siempre enojado a decirme tantas cosas. Yo estaba más molesto porque todo lo que me decía él nunca lo había hecho. Pues más me enojaba, ¿no? Entonces, y da duro, 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 duro. Entonces yo aventé el plato. Oh, ya, ya me cansaste. Parece que no ves los cambios que estaba habiendo en mi vida. Y pa, 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 y me subí a mi habitación. Y cuando estaba en mi habitación, yo nunca me esperaba que el Espíritu Santo me iba a tocar a la puerta del corazón. Y hablarme. Ey, baja y pide perdón. ¿Qué? Que bajes y le pidas perdón. Ay, pero él comenzó, él fue el que me estaba. Que bajes y le pidas perdón. Es todo lo que te estoy diciendo que hagas. No, pero. Se pone uno así, ¿a poco no? ¿Cómo se le llama eso? Dígame. ¿Cómo se le llama? Bien humilde, ¿verdad? Hombre, te resistes. Cuando una persona se resiste a la verdad de Dios, se le llama orgullo. Bueno, la tercera vez que me habló el Espíritu Santo, dije, está bien, voy a bajar. Yo bajé. Y mi padre estaba lavando unos trastes cuando llegué y le dije, papá, ¿sabes qué? La regué. Yo tengo a Cristo ahora en mi corazón y quiero pedirte perdón, me equivoqué. Que se voltea y mire, jamás en mi vida le había visto sus ojos rasgados. No lloró porque es de los machos de Jalisco. Pero casi, casi. Pero algo, algo pasó en ese momento. Algo sucedió en ese momento que a mí me enseñó. Dije, qué bonito se siente esto. Jamás lo había hecho. Qué hermoso es hacer algo que trae armonía. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos tú y yo. Así que para eso, ¿qué actitud se ocupa? ¿Qué actitud se ocupa? Humildad. Número dos. Me voy rápido brincando porque si no se me va. Mateo 18, 6 hasta el 10. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre que viene, dice, por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te son ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños porque os digo que a sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Aquí hay otro principio rápidamente, el principio número dos. ¿Cuál es el principio número dos para tener una familia en armonía? Evita ser una piedra de tropiezo. Evita ser una piedra de tropiezo. ¿Cuántos dicen amén? Miren, este es otro grande problema que causa desarmonía en la familia. Jesús se lo está diciendo a sus discípulos porque está hablando con ellos con respecto a la actitud que ellos tenían. De quien era el más grande y a través de esa actitud de orgullo y de soberbia que tenían. Ellos estaban siendo piedra de tropiezo para los nuevos. Los discípulos nuevos. Y Jesús les dijo no sean piedra de tropiezo porque hay de aquel que es piedra de tropiezo. Así que no seamos piedra de tropiezo. Cuando habla de tropiezo, esta palabra tropiezo se está refiriendo precisamente a ofender a otros. Y que por causa de ofenderlos con nuestras actitudes, somos ocasión de que caigan en pecado. Te pongo algunos ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, Colosenses 3, verso 21, les habla a los padres y les dice cómo son, pueden ser una piedra de tropiezo con sus hijos. Y dice ahí Colosenses 3, verso 21. ¿Listos? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Vea cómo un papá que exaspera a sus hijos. ¿Qué puede causar en la vida de sus hijos? Desalentarlos y alejarlos de Dios. Y eso es una piedra de tropiezo. Fíjense bien, los hijos, la esposa, el esposo, el padre o la madre deben ser tratados con respeto, con amabilidad, con ternura, con atención, con servicio, con paz. Así deben de ser tratados todos, cada uno de los miembros de la familia. El papá si va a tratar un asunto de disciplina, tiene que hacerlo respetando la vida de su hijo. El hijo si es disciplinado por sus padres, el hijo debe por respeto a ellos someterse con amabilidad, entendiendo que cometió una falta. O reconociendo su falta. Pero cuando hay menosprecio, cuando hay burla, cuando hay maltrato, cuando hay violencia, cuando hay ofensas de palabras, no solamente ofensas de golpes, sino ofensas de palabras. Cuando se está chantajeando con amenazas, es una manera de irritar, agitar y provocar, que es lo que significa exasperar. De tal manera que desalentamos. ¿Quieres tener una familia en armonía? Tienes que aprender a no ser una piedra de tropiezo como hablas, como tratas a tu familia. Y hablo a todos los miembros de la casa, desde el esposo, la esposa, los hijos. Todos tenemos que aprender a cumplir el propósito de Dios. Una familia como en armonía. Digo, no me quiero entretener más porque, híjole, tengo un montón de ejemplos y me queda un minuto. No. Vamos al tercero, ¿no? Al tercero, ya por último les doy los últimos. Son seis. Mateo 18, 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se descarría una de ellas, no deja las noventa y nueve, va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra desiertos, digo que se regocija más por aquella que por las noventa y nueve que no se descarrieron. Dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Aquí hay un principio bien interesante porque presenta la vida de Jesús. Y la vida de Jesús nos enseña, mis hermanos, un principio para tener una familia en armonía. Es que debemos entregarnos completamente a los demás. ¿Qué debemos hacer? Entregarnos completamente a los demás como Jesús lo hizo. ¿Qué hace Jesús con una oveja perdida? Dice, deja las noventa y nueve y se entrega en la búsqueda de la perdida. Si quieres armonía, tienes que aprender a entregarte completamente a los demás. Y cuando hablamos de entregarnos completamente a los demás, hablamos de olvidarnos de cada uno de nosotros. Desde el papá, la mamá, los hijos. No debemos estar pensando en nosotros. Cada uno tiene que estar pensando el esposo en la esposa y en los hijos, la esposa en el esposo en los hijos. Los hijos en sus padres y en sus hermanos. Es una entrega. Y si los hijos ven a los padres entregarse sin condiciones, los hijos van a aprender a entregarse entre hermanos sin condiciones. Amén. Vamos al cuarto. Ya se los doy nada más porque el tiempo me ganó. Del verso de Mateo 18, del 15 al 20, encontramos otro principio que es, debemos tener la actitud de reconciliar. Lo que ahí se nos enseña es que debemos tener siempre la actitud de reconciliar. ¿Quieres una familia en armonía? Aprende siempre a reconciliar. No a alejar, no a separar. Aprende a reconciliar a tu hijo. Aprende a reconciliar a tu esposa, a tu esposo. Aprende a reconciliar a tus hermanos. ¿Sí? Es importante la reconciliación. Y el último, ya no me dio chance, pero el último, el último de Mateo 18, 21 al 22, Mateo 18, 21 al 22, habla el quinto principio, debemos aprender a perdonar siempre. ¿Saben dónde está el taller para aprender el perdón? En la familia. ¿Y saben quiénes son los primeros maestros del perdón? Los padres. Si un padre aprende a pedirle perdón a un hijo por algo que hizo con su hijo, no es que, ay, que va a pensar mi hijo, ¿verdad? No, no, no. Si tú le pides perdón, él va a aprender de ti, que eso es lo que él debe de hacer cuando él falle. A pedir perdón. Amén. Perdón, mis hermanos, porque quisiera tener tiempo, pero ya me pasé unos minutos. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho. ¿Sale? Una familia en armonía. Cuídense. Cuídense.